En el municipio de Tetís, con la inauguración del Centro Integrador, se cumple el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de ser un gobierno cercano a los ciudadanos, brindándoles en el mismo lugar todos los programas sociales y servicios de la administración para que puedan hacer consultas, realizar trámites, entre otras acciones. Encabezaron este acto el subdelegado regional norponiente, profesor Edgardo Medina Rodríguez y el delegado del gobierno federal en Yucatán, maestro Joaquín Díaz Mena. El delegado Díaz Mena expresó que parte de los objetivos de los centros integradores es que los ciudadanos de las comunidades alejadas o marginadas tengan cerca los diversos servicios que ofrece el gobierno federal y para ello basta el moverse a cabeceras municipales y no sea como en anteriores administraciones, que tenían que hacer un fuerte gasto y ocupar todo el día para viajar hasta Mérida y poder realizar sus trámites. Por parte de la Delegación de Bienestar se informó que se contempla llegar alrededor de 200 centros integradores distribuidos en todo Yucatán. En el caso del municipio de Tetís, este se encuentra dentro de las instalaciones del IMSS y estar abierto para que todos los ciudadanos puedan acudir a realizar trámites o resolver dudas con respecto a los programas sociales de la Administración Federal. Notivision Notivision